Muchas gracias, señor Canciller, señor Ministro de Comercio, señor Embajador de Venezuela en Colombia, señor Ministro de Minas y Energías, señora Embajadora. Es realmente gratificante estar en tan poco tiempo después de nuestra última vez aquí en Caracas. Hemos sido recibidos con mucha generosidad, con mucha hospitalidad. Pero sobre todo es gratificante poder ver que se están concretando los temas de la agenda definida por los presidentes Chávez y Uribe en la pasada reunión del 24 de enero en Cartagena. Aquí hay una agenda concreta, aquí hay una agenda hacia adelante, aquí hay una agenda propositiva, aquí hay una agenda que busca encontrar salidas de largo plazo a la situación de crisis financiera que está afectando al mundo entero y que nosotros, dos países hermanos, queremos abordar de manera proactiva. Por eso el balance que ha hecho el Canciller Maduro nos alienta para seguir trabajando de manera pronta, rápida y eficaz, para que en la próxima reunión de presidentes, que será seguramente a mediados del mes de abril, haya temas concretos y avances como ya los hay hoy. Es muy importante tener en claro que Colombia es un país que ha sufrido durante años del narcotráfico, del terrorismo, de la guerrilla, los paramilitares y que gracias a Dios la democracia ha prevalecido y que gracias a Dios hemos recuperado la seguridad, hemos recuperado el monopolio de la fuerza legítima para combatir a los grupos irregulares y a los grupos violentos y terroristas y el país ha recuperado de nuevo la confianza y el mundo está viendo con mayor confianza Colombia. Y es importante decir esto, porque también es fundamental recalcar que el triunfo definitivo en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el terrorismo, se logra con el apoyo incondicional de toda la comunidad internacional. En el tema del narcotráfico, y lo dijimos recientemente en Viena, en la cumbre de drogas, es importante que todo el universo, todos los países, se comprometan en esta lucha. Son tan responsables los países que producen como quienes demandan las drogas. Son tan responsables los países que producen como quienes permiten el lavado de activos. Son tan responsables quienes producen como aquellos que tienen actitudes ambiguas frente a la presencia del narcotráfico o del terrorismo. En esta lucha Colombia está comprometida y en esta lucha esperamos recibir el apoyo de la comunidad internacional como lo hemos recibido en muchos casos. Hemos dialogado además en múltiples ocasiones con nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela precisamente para seguir avanzando también en esa lucha. Hemos hablado incluso de la posibilidad de tener reuniones concretas sobre estos temas y hemos previsto incluso que se aborde directamente el tema de la lucha contra las drogas de manera conjunta, coordinada y recíproca y vamos a seguir en esa tarea para trabajar de manera eficaz. En el tema del plan Colombia, que no quede duda, hay que continuar con el plan Colombia que no quede duda, necesitamos continuar con el plan Colombia para consolidar los resultados en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Y frente a los comentarios que se han hecho en Colombia de distintos orígenes sobre esa materia déjeme decirle una cosa muy clara también. No se puede pretender desconocer la política internacional del país simplemente por quedar bien con la opinión pública nacional. En estos temas uno tiene la obligación y el compromiso de actuar con criterio democrático e institucional. Sobre la crisis, perdón, sobre las fumigaciones que fue el otro tema también es muy importante aclarar, aunque ya se ha aclarado la opinión pública que no hay previstas fumigaciones en la frontera. Lo que hay es un plan de fumigación que viene desde hace ya un tiempo adelantándose en el norte de Santander, particularmente en municipios como el Tarre que quedan a 47 kilómetros de la frontera con Venezuela y en la parte más cercana a 25 kilómetros con Venezuela. Colombia en todas las fronteras tiene previsto no fumigar nunca a menos de 10 kilómetros de distancia de la frontera. Y en ese plan venimos trabajando de manera abierta, transparente y coordinada. Frente a cualquier inquietud en esta materia, para eso existen los mecanismos binacionales para tratarlos. Incluso existe una comisión técnica para el tratamiento de las cuencas ideográficas que está bajo la comisión negociadora. Es un mecanismo que ya existe institucionalmente entre Colombia y Venezuela y que en cualquier escenario podemos tocar esos temas con tranquilidad, de manera transparente y clara, sobre esta materia en particular. Y frente a la crisis internacional que alguien mencionaba como una crisis del capitalismo y qué se está haciendo y qué estamos haciendo, yo quisiera hacer la siguiente precisión. Esta no es una crisis del capitalismo como tal, esta no es una crisis de la iniciativa privada, esta es una crisis de la especulación, del capital especulativo. Y por lo tanto las soluciones tienen que ir también encaminadas a restringir la especulación, a regular ese tipo de actividades y a proscribirlas cuando tienen efectos como los que están teniendo. Pero es muy importante seguir trabajando para darle espacio a la iniciativa privada, al capital generador de empleo, al capital generador de empresa, al capital generador de iniciativa, al capital emprendedor. En eso es muy importante trazar una diferencia y Colombia lo ve de esa manera. Y vemos precisamente en nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela la posibilidad de trabajar conjuntamente en iniciativas. Por eso el Canciller Maduro hizo un listado muy juicioso de los temas que hemos venido abordando para esos asuntos definidos por los dos presidentes recientemente. Entre ellos, ese fondo binacional a través de líneas de crédito para financiar las pequeñas empresas, las MIPIMES. Por eso se está hablando también de un fondo estratégico a mayor plazo. Por eso se está hablando también de un acuerdo de complementación comercial entre los dos países. Por eso estamos enfocando proyectos de infraestructura binacional de gran envergadura como los poliuductos, los gaseductos, etc. Hay una agenda que lo que busca precisamente es, a mediano y largo plazo, consolidar una estrategia permanente que no solo nos permita salir de la crisis, sino consolidar una relación binacional y una estrategia económica mucho más sólida y madura. Gracias.